Hey muy buenas chavales hoy esta un nuevo video de pinturillo y estales con nexo sigues con herni que pasa herni Pero Arxilex se es tu primer video de pinturillo Arxilex y si quieres mas pinturillo 20 mi es en este video 20 mil likes exacto por lo que quieras pintas Ya sabéis, chavales, 20.000 likes, eh, pintado Pinta ya, por favor, que me está agitando puntos Que ya está pintado, Ernie, que ya está pintado, Ernie Arcelex, Arcelex no ha... No, es eso Es eso ¿Cómo que es eso? Es eso, tío ¡Hemos descrito lo mismo! ¡Ah, no, no! No es una línea Bueno, me pierde de ser, eso sí No es una línea, es otra cosa, es otra cosa que también es recta ¡Vamos! Ahí está, ahí está, chavales ¿Pero qué es eso? Ha tardado un año en escribir, eh ¿Pero qué es eso? A ver, Lexosy, es algo que... ¡Fuerte y duro! Como mi pincelín Está muy duro, está muy duro, Lexosy ¡Pared! O sea, ¡eso era una pared! ¡Hombre! Sí Mira Y está fatal dibujado No me hagas hablar Ah, va, 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 va De pladur Era la pared Escucha, el pincel duro lo adivinó ¡Oh! ¡Pincelín duro! ¡Lexosy! ¡Ano nuevo! Mira, quería poner Año nuevo, ano nuevo Pero no ha servido Pero no ha servido Al final tienes un ano nuevo ¡Ano nuevo, ¿no? ¡Exacto! Bueno, ahí... ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Quién está dibujando? Estoy dibujando yo ¡Pincelín! ¡Pincelín! Escucha, eso, eso... Vamos a ver, Erni ¡Eres tú ese! ¡Ese eres tú, Erni! Yo no ¡Eres tú! ¡Cagado! ¡Pañal! No ¡Escúchame, escúchame, Erni! ¿Qué estás dibujando? ¡Dime qué estás dibujando, macho! Estos son ñordetes ¡Ah, ya! ¡Ja, pero ya! ¿Qué son los ñordetes? ¡Madre mía, Erni, chaval! ¿Pero qué es esto, Erni? O sea, guarro ¿Qué es? ¿Qué es? No ¿Qué es, tío? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, escúchame, Erni, está dibujando una cosa que es muy horrenda, eh A ver, podría ser algo que tenga que ver con la peste Porque hay ñordos, has puesto lo de los chavacos Pesto No, pesto no es No, pesto, dime esto Pesto, dime esto Y ahora vamos a hacer aquí el rayo como Harry Potter Pero escúchame, ¿qué es eso, Erni? ¿Qué está dibujando? Pero de Archiles Mago No Magia No, es que termina, termina, no Espera, que ha puesto el Archiles, o sea, es el Archiles Aunque Archiles sería Vizconte, esto no hay que hacerle Porque pone ese, ¿ese de qué? Salado Salado, ¿qué hace el salado? Yo que sé ¿Pero qué es, Erni? ¿Qué es esa cosa? Pues que lo ves, hay caquitas, huele mal ¿Qué es el chico? A ver, a ver Un sucio Yo sé que eres un sucio, Erni Erni, eres una rata sucia, Erni Erni, eres una rata sucia ¿Qué asco de poco? ¿A que no? ¿Que lo he dibujado mal? A ver, lo que pasa es que os habéis ido por cosas ¿Sabes que qué? Bueno, bueno, bueno ¿Quiere tocar el ano nuevo, dirijas? Vamos ahí, dale duro, ano nuevo Feliz ano nuevo a todos Feliz ano nuevo a todos, chicos Ano nuevo, ano nuevo Madre mía, a ver Uy, uy, uy Cara Ojo Cabeza Tampoco es una cabeza Uy Está triste, ¿eh? Está triste Está muy triste, ¿eh? Vaya labio, tú Te da un beso eso Es la Carmen de Mayrena, Erni Como si te pasa un avión por encima Ese te da un beso y igual te traga, ¿eh? Enterito Un brezo Un brezo también Te puede dar un brezo también Parece el de Magorgon, tú Vale, ¿qué es eso? Otro sucio Sucio Otra vez Son los pelitos, esto de aquí Tiene los pelos que son como ahí Sensible No, tampoco es sensible O sea, ¿qué es esa cosa, Alex? ¿Qué está dibujando? Tiene dos y latinas en el pelo ¿Qué es eso, tío? Sabio No Es que se queme con B, ¿no? Sí Se queme con B Yo, esto es mi obra de arte Más no puedo hacer Pero es que has hecho ahí Has hecho un monigote, macho Sí ¿Y cómo está? ¿Cómo está el monigote? ¿Qué? ¿Cómo está? Feo Es horrible, es horrible, eso sí Está horrible Sí 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señor Si ya le he puesto señor, tío ¿Qué es eso? Sí Es que no lo pilláis Sois malísimos ¿Qué es eso? Hombre Sí, vamos a ver Si no pillamos lo todo ¿En serio? Madre mía de mi vida Si eso está serio Yo soy Pinocho ¿Qué es eso? Di una mentira, Pinocho Di una mentira Que quiero que te crezca Es serio, es serio Parecía una pintura rupestre A mí cuando me toca dibujar Ostras Ostras el Erni Ostras el Erni Se le va a liar Ostras Se le va a liar Hoy no me ha dejado elegir Pero iba a elegir esta también Vale, vale Menos mal que me ibas a elegir esa, Erni A ver, venga Triste Feliz ¿Qué? Cuídate las letras de arriba Eufórico Es que tenía que haber una flecha para rebobinar Me cago con la leche Si rebobinar Tú sí que vas a rebobinar, Erni ¿Qué tal? La hoja en blanco, Erni Saludando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás dibujando? Una mano Una mano No, no es una mano Es un coral ¿Qué es eso, Erni? Un coral No, asesinato no es Porque no, asesinato no es Hay que haber pensado lo mismo que yo Muerto tampoco es ¿Qué es eso? Erni, 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 Erni Espera, que el color rojo es básico El color rojo No, no es cadáver ¿Qué es eso, tú? ¿Qué es eso, Erni? ¿Erni? ¿Estás ahí, Erni? Estoy, estoy, estoy Erni, te podemos sentir Te podemos oír Es que estoy pintando Y los pintores no pueden hablar Erni, ¿qué estás dibujando, Erni? ¿Pero qué está haciendo? Espérate que viene los efectos especiales No, es que sangre tampoco es Es que ya sé que no sale Podría ser, eh Lo que pasa es que a lo mejor me ha salido un poco mal También te lo digo No, eso es sangre, vale Eso es sangre, vale Pero, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al hombre ese? También se puede También podríamos hacerlo así En plan Espérate, espérate ¿Qué es eso, Erni? Fiambre Es un fiambre Erni, eso es el mejor trabajo que has hecho, Erni Es que, ¿te das cuenta la puntuación que tenemos hoy? Espérate, espérate Que llega la cinta Que llega la cinta Ostras Escucha, escucha, escucha Esto es muy fácil Esto es muy fácil, chavales Imaginaos que esto es agua Que están viendo el vídeo Nadie ha adivinado nada Esto es muy fácil, chavales Esto es agua, ¿vale? Todo, todo para abajo es agua Eso lo hemos pillado Y aquí hay una cosa así Que es así Océano, eh Muy bien, muy bien Y luego tiene Algo así por atrás Claro Y tiene como Toco, toco Toma puntos Escucha, escucha, escucha Soy el mejor, soy el mejor pintor Muy fácil, eh Bebé pintor, chaval Bebé pintor Muy bien Ha cogido y se lo ha sacado encima de la mesa Y lo ha puesto Último, el bebé pintor El pintor lleva cero puntos Pero porque no me dejáis adivinar ninguna Si es que soy malísimos dibujando, he hecho Pero, pero, esto es dificilísimo Bueno, escojo esta Pero por escoger una Pero no sé cómo la voy a dibujar Espérate, espérate Que el ano nuevo nos va a dibujar aquí la obra de arte A ver, a ver, aquí está ¿Qué es eso? Un hombre, un hombre Es un hombre Hombre No, no es un hombre Sí, sí, es un hombre Persona O una mujer Mujer O una hombra Sí O un mujer Vale, escudo No es un escudo ¿Qué es eso? Es un libro, ¿no? No, no es un libro ¿Qué es eso, tío? No es un libro Esto no es un libro Ah, ya sé lo que es Yo no sé lo que es Hacha Es una hacha Sí, claro Una chuela Lo que pasa es que a lo mejor la sabe un poco de un chuchurío Eh, escúchame Vale Oh Holy moly Holy moly, men ¿Qué es esto, tío? Es lo que está haciendo esta persona Sonreír Pero no entra No entra sonreír No, no es eso Este, mira Esto os doy una pista Esto es un móvil Y esto está haciendo una persona Oh, oh, oh No Tiene una pistola en la mano La mujer No, no tiene una pistola Está, eh Estáis mu... Va por el tema de fotos Perdón, 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 perdón Oh, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ja, ja, ja Vamos ahí, a tope, macho Vamos ahí, Ernie Pincelillo, pincelillo, pincelillo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo pueden... ¿No? Sí, claro ¿Qué le está haciendo una foto? ¡Una foto, una pose! Claro, le está haciendo una foto ¿Y el otro está haciendo qué? Está... Eh, eh, bueno Lo has hecho bien, Lexo Si, lo has hecho bien Bueno, voy a hacer una fácil, eh Bueno, no Oh, sí Sí, la hago fácil Bueno, en verdad Todas son fáciles Es tan fácil Sí, bueno, fácilísimas, eh ¡Uy, va! ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Bueno! A ver ¡Bueno! A ver A ver, tú, asqueroso Sé que es fácil Porque hay tres palabras De interés, una letra Pero, ¿qué le has hecho? Pero, ¿tás asco? ¡Qué le has dicho! ¡Qué le has dibujado! ¡Y ya estaría! ¡Y ya estaría, chaval! ¿Das asco? Vale, Lexo Si te doy una pista Te doy una pista del millón Piensa en mí ¿Y qué? ¿Qué es? ¡Y ya estaría, chaval! ¡Y ya estaría! Así es como uno se pone en primera posición Vamos ahí, bebé pintor adelantando ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué feo! ¡Qué feo me has hecho! ¡Soy buenísimo! ¡Ahí vas tú! Vale Ahí ha conseguido la victoria, ¿eh? ¡Qué pinotor! Eh, vale Mirad Esto Chicos Esto de aquí Es una mesa Vale Es una mesa Mesa Y encima de la mesa Hay una cosita aquí Así Así Y que tiene aquí un poquito de Agua TUTURA TURUTURA 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 Era fácil, era fácil, lo he hecho bien Lo he hecho fenomenal Era fácil, muy bien Aver, el tema es que si ya has de decirnos que es la mesa empezamos mal Claro, tú cállate y no hables Disfruta pintando Uy, espérate Es que es un canteo Soy buenísimo, lo he tenido Es un canteo lo bueno que soy, chaval Es un feo, du Madre mía, chaval Pues chicos, hasta aquí el video Ya sabéis, remete al botón de like, suscribíos Suscribíos al canal de esta gente que está en la descripción Tener nuestro Instagram, nuestro people Nuestra página de Facebook en la descripción Y hasta el próximo video ¡Chao, chao! ¡Adiós!